Y que salvo y gritarlo, se saludo en el Terecí, que son pesas en pochino, se ven que vivimos y que sí, que si no nos viene el suro. Rosa, 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 Nero, Rosa, Rosa, Nero, Rosa, 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 Nero, Rosa, Rosa, Nero, seamos y un trato paemos, en la cruz nos amamos pobres, y vos te amas la cabeza, y vos te amas los tramores. Porque a tu padre de esa, de esa noticia y ya vos, a esos tramos de la senza, y que salvo y grito, que salvo y grito, que si no te amas los triunas, que son pesas en pochino, se ven que vivimos y que sí, ¡Suscríbete y activa la campanita!